Eres tan cómodo Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos compiten En un comparte legendario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus refuerzos llegan! ¡Electrojunta a ese enemigo! ¡Cliquen! ¡No me falles, Lord Vader! ¡La batalla será nuestra, Maestro! ¡Aumenten la producción de víctimas mortales en un 50% para conseguir la victoria! ¡No! 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 Están destrozando a la competencia. Estos son los fuentes de la traición. Sus armas los presionan. ¡Ahí! ¡Ahí vienen! La fuerza se caerá. ¡Agradezcan mi piedad! Una vez más, la incrépida determinación de la princesa de Alderaan... ...resuelve otra crisis intergaláctica. ¡No! 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 ¡No!